Una vez más Ok, plaza, con la mano para arriba Toda la plaza con la mano para arriba Se lo damos en 3, 2, 1 Esa es la mano, todo el colectivo Lo que no conozco y todos mis amigos Hoy día yo les gano y todos son testigos Le ganamos a estos pollos servidos Estos pollos servidos Pero sabes que improviso y ahorita tú hablas de tu colectivo Me toca batallar con Sito Si tomaras mal decisiones no serías drogadicto Yo serías drogadicto en el ritmo Si tomaras decisiones conmigo no agarrarías el micro Yo te gano, hoy te te patan No te gano a ti, pero si le gano a tu capitán Le ganas a mi capitán Porque soy Miguel Grau Con ellos yo me voy al mar Entiende que le gano Porque salva a los chilenos Interbatalla de Angamos Esta es Coria Yo te gano y te destruyo toda Tu trayectoria Tú eres Miguel Grau Y yo soy Poseidón No comparen los cuentos con las historias Obviamente viene la confetti Yo no eres Poseidón ni Tritón Tú tan solo eres Tetis Ey A ver si entiendes tolaco Yo sé de mitología Tú de caballero del zodiaco Caballero del zodiaco Caballero del zodiaco Este pita que es bueno y este que es rosa Oye Tu rimas no goza Y yo sé que tú eres genio De la chica super poderosa A ver si no me agobio Les presento el peor experimento del Profesor Otonio Oooo Cállate Scoria Porque disparo como en Sagitario Pero suya y Uria Toda yo ya Siempre hago un estreno El Dr. Lou Bueno que es bueno Me inventaron Hicieron algo nuevo Nos pusieron flores de azúcar Pusieron marihuana Y mucho veneno Última Tú sabes que improviso Fuelta para la fara Acá hay más fuerza Que en una barra brava Él es mojojojo Y está flaca Acá va mojada Tiempo Corte las palmas para Sito Y es copy Decisión del jurado A la cuenta de 3 2 1 Escope Fuerte las palmas para Sito